Ok, yo sé que les digo esto cada video, pero de verdad esto es lo más raro que van a oír hasta el día de hoy. Ni siquiera el perro comiendo cereal con cuchara, ni siquiera la cabra en el columpio, ni siquiera el pan triste. Les va a volar la cabeza, así que vamos ya. Hola fantomitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Hoy hace un calor del infierno, pero yo creo que más que otros días. Odio el calor. El día de hoy les traigo un caso de un pueblo entero aquí dentro de México. Un pueblo que ha tenido varias noches sin dormir, todos por una sola razón y por la misma razón. Hay algo que no los deja dormir y que no tiene nada que ver con la situación del virus que hay ahorita. O sea, por si fuera poco todo lo que está pasando en el mundo y que el virus y que la cuarentena, esto los tiene sin dormir. Ya para qué les digo más, vamos a empezar con este video porque sí está muy, muy raro. Si ustedes son de ahí, del pueblo que les voy a seguir enseguida, pues cuéntenme como de primera mano qué hay allá, qué información, por qué hay varias noticias de este estilo. Pero bueno, de este lado les va a estar apareciendo mi TikTok. Subo TikToks todas las semanas, unos 3 o 4 más o menos. Este, aquí se los dejo. Y de este lado va a estar apareciendo mi Instagram. Ahí les subo cosas como en tiempo real y que las historias y que las fotos y que de repente las preguntas de qué porcentaje y bla, bla, bla. Y aquí en la parte de abajo va a estar apareciendo mi página de Facebook. Todos los días tienen memes por allá. Eso está súper bien. Y pues nos mantenemos ocupados y entretenidos con esta cuarentena. Subo 4 videos a la semana. Así que bueno, ahí se los dejo. Suscríbanse antes de comenzar. Y pues ya ahora sí, vámonos directo. Oigan, me intenté pintar las puntas de morado. Y si ven como aquí como que empieza otro tono, pero no se me muera, o sea, como negro. Se ve como mi tono natural y ya. Buh. Ok. Ay no, es que qué nos está pasando. Si nos está haciendo daño la cuarentena definitivamente. Si todo el tema del virus y que esto y que lo otro y que los volcanes y que los pájaros y que todo mal, los perros y las cabras. Esto es otro nivel. Un supuesto hombre lobo se ha visto en este pueblo llamado Coita, en Chiapas. Un hombre lobo. Ajá. Tienen días buscándolo, tienen días haciendo cosas aquí y allá. Y aquí les traigo pruebas y demás. Así que qué les parece si comenzamos de... Ay no, es que de verdad, ¿qué pasa? Como les digo, ya tienen varias noches con esto, pero bueno, cuando se hizo estos reportajes y demás, se decía que ya tenían dos días las personas buscando. O sea, ya tenían días escuchando y viendo, pues ahora sí como que el relajo que hacía el supuesto hombre lobo. Pero ya tenían dos días buscándolo. Dos días, más bien dos noches que no dormían por estarlo buscando por todas las noches. O sea, llegó un punto en el que reporteros, televisión y todo fueron a este pueblo para ver qué era lo que estaba pasando con el supuesto hombre lobo. Yo sé, miren, he escuchado muchas historias a lo largo de mi vida y hay algo que se da en los pueblitos que son muy, muy, muy pequeñitos. Y es que es donde se dan estas cosas como que se escucha la llorona, de que la carreta, ¿no? De que cuando alguien muere se escucha una carreta y casualmente es como que viene por su alma. Que esto, que lo otro, ¿ok? Esto era diferente, no era así como que, uy, la llorona. Estos eran aullidos y no de un lobo ni de un coyote normal. O sea, eran unos aullidos peores. Aquí dice, por segunda noche, Okosoka Utla no duerme. Aseguran oír lamentos fuertes similares a los de un lobo. No tal como un lobo, sino similares. Reportan disparos al aire, obviamente, de la gente que se asusta. Gente fuera de sus casas. Entramos en un caso de histeria colectiva. Es decir, como que todos se escuchan y, pues, como todos estamos así, llenos de información y malas noticias de aquí y allá, esto suele ocurrir. Pero bueno, esto es como que un nivel, ¿no? O sea, un nivel es como que la histeria que se maneja en redes sociales entre la gente y entre, pues a ver, sí que la comunidad. Y otra cosa es cuando ya medios y así como que gente un poquito como... que tiene un poco más de peso en la comunidad empieza a hablar de esto. Incluso el párroco de la iglesia ha tratado de brindar calma ante, pues, esta histeria colectiva que hay. Y astutamente pidió a los pobladores mantenerse calmados. Mantenerse como que, a ver, dentro de sus cabales, ¿no? Bueno, sin tocar el tema directamente, ha sugerido colocar una vela afuera de las casas para mayor tranquilidad. Igual, o sea, puede que esto no funcione, pero, pues, a esta... o sea, les causa un poco de tranquilidad hacer este tipo de cosas a ciertas personas. Déjenme ver si encuentro algún video donde se diga esto exactamente. Si no, pues, aquí les dejo, pues, una imagen, ¿no? De cuando estaban grabando, justo cuando estaba diciendo esto. Ya les había yo contado también que en la Huasteca, yo soy de San Luis Potosí, y en la Huasteca Potosina se da mucho lo de los Nahuales. Los Nahuales son personas, son, pues, un estilo de brujo, un tipo de brujo, que cambia todo su cuerpo a algún animal, pero tienen ciertas características, por ejemplo, que no tienen orejas o que no tienen cola. Entonces, en Berriozabal se decía que había un Nahual, obviamente, pues, que se convirtía en animal. Tomaba el cuerpo o de un coyote o de un lobo, pero casualmente dicen que si le hacen algo al cuerpo, mientras el alma está como en el animal, ya se queda como animal, ya no puede volver a su cuerpo humano, ¿ok? Entonces, se decía que este es Nahual, eso habían hecho, habían curado su piel o su cuerpo humano, y así él ya se había quedado totalmente como coyote o lobo, ya no pudo ser humano de nuevo. Al poco tiempo de que pasó esto, de que curaron y que bla, 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 al poco tiempo se reportó verlo en Oculapa de Juárez, ¿ok? Entonces, los pobladores que lo han visto dicen que es totalmente inofensivo, que no aulla y que solamente busca comida, come y se va. Por eso ha surgido, pues, como cierta confusión entre el pueblo. Pues hay quienes dicen que, o sea, que se quieren deshacer de él a como del lugar, matarlo, correrlo, este, no sé, atraparlo. Y la otra mitad de la población dice que no nos está haciendo nada, pero hay gente que no le gusta por el simple hecho de que es un Nahual, pero pues al no hacer nada, no tienen por qué hacerle nada. O sea, eso era como que la discrepancia que tenían ahí. Por los reportes, pudieron ubicar que el hombre lobo, el supuesto hombre lobo, se mueve en el área de Villa de Allende, un bosque, bosque-selva que funciona como un corredor natural entre el Parque Nacional Cañón del Sumidero y la selva de la Reserva de Locote. Las tres zonas se encuentran bastante dañadas, pero Villa de Allende más. Seguramente por la disminución de la movilidad. Esto pasa, ¿no? O sea, lo hemos visto alrededor de todo el mundo. A la gente como que retirarse un poco, los animales se acercan un poco más a zonas urbanas, que es básicamente lo que está pasando esta vez. Y bueno, obviamente, al todo esto ya tener un poco más de atención, han salido supuestos videos, porque os acabo de aclarar que, o sea, pueden ser súper fake o pueden ser que no. Supuestos videos donde se han grabado los aullidos y todo lo demás, así que vamos a ver el video para que ustedes me digan qué opinan. Escuchan ruido, vos, tú. Escuchan ruido, vos, tú. Escuchan ruido. Ok, ya que esto empezó a generar más ruido, la policía ya se involucra haciendo patrullaje. Entre que calmando a la gente, entre que sí creían, pues ya se empezó a involucrar. Y esto, obviamente, pues, ¿qué hace? Que crea más pánico, ¿no? De hecho, hubo un reportaje donde decía, nos confirman que en la madrugada de este viernes, a las 2 de la mañana, el elemento policíaco Alfonso vio el ente que estuvo deambulando por las calles del lado norte-oriente en Barrio Nuevo. Los vecinos escucharon aullar a este ser que estaba en el aguaje del parque ecológico. La versión dice que es de 2 metros de altura y tiene mucha agilidad. Uno de los vecinos disparó a esta entidad y que ninguna bala le hizo daño. Uno de los vecinos cuenta que pudo ver es a este ser dar un salto de 3 metros de altura y brincar una barba. Los habitantes de esta zona urbana cuentan que anduvo en la azotea de las casas. El día de hoy, el elemento policíaco que estaba de guardia narrando lo sucedido en su actividad durante los rondines. Ok, y aquí vemos unas supuestas fotos de, o sea, se pueden ver como las patas y garras. Y pues, o sea, como que si andan cuatro patas, por lo que se ve aquí, porque pues están pegados los pies, ¿verdad? O sea, como que las huellas, pues... Pues sí está bastante alto, o sea, tiene unas patas grandotas. Y bueno, a pesar de que la gente sí anda muy asustada y ahora sí que cada sonido de la noche ya ellos lo interpretan como que es el hombre lobo. Y si lo andan buscando y andan disparando, pues esto, obviamente, al no poderse comprobar que es una entidad así extraña. Puede que no sea un hombre lobo como tal, sino pues algo raro que ande por ahí. O sea, recuerden que es el bosque y la selva y hay cosas muy extrañas ahí. Y como les digo, o sea, como nosotros nos retiramos un poco y se acercan un poquito más y es cuando pasan situaciones extrañas. Pues, a ver, sí que el gobierno o todo mundo dijo que es alguna reacción a la histeria colectiva que estamos sufriendo. Así que díganme en los comentarios de ustedes qué opinan, habían escuchado de este caso. Si viven por ahí, pues díganme si escucharon algo y qué opinan del video que les enseñé. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que subo un día sí y un día no video. O sea, es decir, cuatro veces a la semana. Los saludos van hasta el final y aquí les voy a dejar dos recomendaciones de videos que les pueden gustar para que los vean cuando acabe este video. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Ya lo hago porque es un calor del demonio. Bye. Hello, aquí la Hombra Loba. Los saludos del día de hoy son para Ricardo Rojas, para Abril Rivas, también para Osiel Martínez, para Brandon Hernández y a Aide Alvarado. Y aquí están seis comentarios con el emoji de pan secreto. Los quiero y nos vemos en el siguiente. Bye.